Entraste en el bar para preguntar por dónde caía toda el agua al mar. No sé la verdad, te confesé, soy el camarero, el jefe se fue. Te vi la sonrisa, el talle y la sisa. Te invité a beber y luego no te he visto tus miradas serias y llenas de sed. Me eché de pasión, perdí la razón y no me di cuenta de que había un mirón. El jefe volvió y se tragó todas las mentiras que el mirón le contó. Te vi la sonrisa, el talle y la frisa. Echaste a correr y en la confusión no pagaste tu valerón. Fuiste a otro bar, a otro lugar donde un camarero quisiera ligar. El jefe me echó sin compasión, el sindicato le dará la razón. No puedo aguantar, te voy a encontrar. El sol se marchó, ya no hay más calor, siento un viento frío a mi alrededor. Entonces te vi en el torrejón y no sé explicar lo que pones en ti. Déjalo pasar, decía una voz, que iba creciendo en mi interior. Te vi la sonrisa, el talle y la frisa. Sin explicación, sin pedir perdón, me abrazaste y me rompiste el corazón. Te vi la sonrisa, el talle y la frisa. Sin explicación, sin pedir perdón, me abrazaste y me rompiste el corazón. Me abrazaste y me rompiste el corazón.